Este fin de semana se realizarán los Panamericanos de Béisbol en San Pedro Sula. Si es el día sábado a las 8 de la mañana, arranca con el juego República Dominicana-Nicaragua, después juega El Salvador contra Brasil, y después a las 2 de la tarde el equipo hondureño va a jugar contra la selección de Guatemala. Ahí va a dar comienzo del torneo panamericano, se va a jugar uno contra todos, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves de día de descanso y el viernes en las semifinales, donde esperemos que el equipo hondureño avance en el torneo regular y poder estar en semifinales, y con la ayuda de Dios va aprovechando la localidad que se va a tener en este panamericano, lograr estar en la final. Carlos, ¿cómo ha estado la preparación de la selección de lo que ha hablado los muchachos que representan la ciudad de Ceiba? Mire, el equipo en sí está bien, la federación nombró un cuerpo técnico de mucha experiencia, al señor Dermi Cardona, al señor Amaya, y está el cubano también, Jordán y Castillo, y han practicado muy duro, incluso las elecciones del miércoles están concentradas ya. En la ciudad Puerto de la Ceiba el torneo de voleibol se realizará en el gimnasio José Simón Ascona. Así es, viene un torneo nacional de voleibol, y va a ser, el gimnasio va a concentrar toda la cantidad de atletas que vienen de todo el país para este importante torneo. ¿Cuántas ciudades llegarán? Estamos hablando que lo que estuvimos hablando ayer eran aproximadamente 12 ciudades y un aproximado de 18 equipos. ¿Cuántos días se van a jugar voleibol? Bueno, se tiene contemplado que se juegue viernes y sábado y la final es los días domingos, porque es bien extenso el calendario.